¡Me muero de hambre! ¡Momento! ¡Eso es! ¿Tarta de animal atropellado? ¿Sopa de babosa y cien pies? ¿Tacos de murciélago con guanomole? ¡Vaya! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Tartos de la masofia que cocina papá Quiróptero en ese cuchillo! ¡Pasen por la Dingo Cantina! La comida de Dingo Cantina no se ajusta a la definición de comida consuma bajo su propia red Los efectos adversos de comer en la Dingo Cantina incluyen fatiga, aumento del olor corporal, conducta riesgosa, pensar en tu tío, aumento y perdida del apetito, aislamiento de familia y amigos Irritación cutánea, tedio, fugas en los orificios, orificios luminosos ¡Tocos fuera de la Dingo Cantina! Recordar a la chica de la secundaria que se da de su vida, se da feliz y vómito ¡No hay problema! ¡Hora de hacer limpieza general! ¿Saltar sobre una dinamita? ¿Qué soy, un marsupial? ¿Saltar sobre esta dada? ¿Qué es lo que ¡Ah! ¡Malditos! ¡Los acabaré a todos! ¡Malditos! 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 ¡Malditos!